les voy a enseñar la manera más 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 fácil de tener muchas plantas de jitomate o de tomate sin tener que ir a comprar más plantas a la tienda o sin tener que germinar plantas porque a veces ponemos a germinar y solo nos sale una plantita y decimos ah pero yo quería más plantas y solo tengo una o vamos a comprar plantas y nada más nos alcanza el dinero para comprar una planta muy fácil las plantas de tomate le salen muchos muchos retoñitos entre las plantas y esto es el tallo principal esta es la hoja y entre y en la axila le salen ramitas que es los que muchas personas aconsejan que hay que quitar lo que le llaman chupones yo lo conozco como retoños así que es lo que les voy a enseñar hoy estos retoñitos que se les quitan ustedes no las tienen no les tienen que quitar esos retoños si no quieren si viven en un lugar donde tienen mucho espacio para tener plantas de tomate no se los tienen que quitar se los tienen se los pueden dejar y la planta se hace enorme siempre y cuando esa planta sea indeterminada porque hay dos variedades determinadas es una planta que crece da flor da fruta y se muere indeterminada es una planta que por muchos meses va creciendo y va dando fruta al mismo tiempo yo tengo poco espacio para tomates y tengo que tener mis plantas cerca una de la otra por eso es que no las dejo que les salgan todas las ramas que ellas quieren tener porque entonces no podría tener cinco plantas en el espacio que solo podría tener tenía que tener 2 bueno estos retoñitos que hay que quitarles si no tenemos mucho espacio para dejar que esa planta crezca como le da la gana entonces hay que quitarlos porque si no se hacen las plantas muy amontonadas y si viven en un lugar yo vivo en un lugar muy seco y caliente yo aquí no tengo problemas de humedad o de hongos en las plantas mi problema es la arañuela roja que es la arañita le encantan los lugares secos y calientes donde vivo yo esa es mi plaga de los tomates la arañita ninguna otra cosa si yo no quiero yo no tengo que podar mis tomates pero la forma fácil fácil de reproducirlos es venir y hacer esto aquí tengo una planta tallo principal flores hay mis plantas yo les estoy dejando nada más tres ramitas en lugar de quitarles todo esta planta tiene una dos y otra rama que va creciendo de aquel lado todas las demás se las voy quitando como ésta estos son los que les llaman famosos chupones aquí está miren lo que yo voy a hacer es que le voy a quitar esta si están tiernitos se quitan así muy fácil si no con una tijera y eso es lo que voy a venir a hacer acompáñenme está así como está yo la puedo poner en agua y le van a salir raíces en toda esta ramita esto que se ven como pelitos ahí esta planta se va a llenar de raíces o también lo que yo es súper fácil hacer es que yo lleno un trastecito con tierra acuérdenme que esa ramita que corte es de la variedad japonesa tomate japonés negro eso es lo que yo hago voy a mojarla porque está un poco seco el sustrato vamos a un poquito cojo mi ramita de tomate la pongo ahí ups ya está no hay que olvidar escribir de inmediato la variedad aquí para que no se nos olvide se nos vayan a revolver de todas las plantas de tomate que yo tengo la de japonés planta japonés es tiene una hoja muy que no no se confunde es una hoja estilo incluso le dicen tomate hoja de papá porque la hoja se asimila asemeja a una planta de papá después de unos en menos de una semana a los 33 4 días venimos esto yo ya lo estaba haciendo por eso es que se me ocurrió hacerles miren lo acabo de poner en déjenme el juego pueden ver esto saber que se mire bien porque esto no está enfocando muy bien y no quiero lastimar esta plantita 3 días pueden ver solo lleva 3 días que la puse y ya le están saliendo raíces la planta de tomate es una planta muy muy agradecida que no nos da no nos da ningún problema si le miremos un poquito la raíz lo que yo voy a hacer que la voy a poner de regreso el sustrato está bien suavecito así que no hay ningún problema y aquí está la riego se debe de mantener en un lugar donde le dé sombra no hay que ponerla pleno sol porque todavía no tiene suficiente raíz y la podemos matar aquí tengo una que la puse hace como tres días y también ya tenía un poquito de raíz y aquí está si la rama que cortamos tiene muchas hojas no hay que dejarle todas las hojas porque si no las hojas le quedan un poco de humedad a la ramita y la rama tarda más en dar en echar raíz de cinco plan cinco ramitas que yo pongo cuatro cien por ciento seguro que pega siempre y cuando las mantengamos húmedas y en un lugar con sombra pero como debajo de un árbol está perfecto que le dé la iluminación del sol pero no le del sol directo y aquí están así es como la manera más 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 fácil de reproducir como les digo las pueden poner en agua pero yo ahorita no tengo mucho espacio en mi cocina para tener muchas plantas en agua y la verdad que prefiero tenerlas en tierra en lugar de tenerlas en agua porque cuando están en agua hay que estarles cambiando el agua todos los días y así en tierra no y de inmediato nos vamos a dar cuenta cuando esa planta va a pegar porque al siguiente día se pone tristecita pero a los dos días ya la planta está así bonita miren cómo está verde bonita y a las dos semanas ya la podemos trasplantar lo que nos tardamos en germinar una semilla que salga la semilla y crezca tenemos plantas ya grandes casi a punto de que tengan la fruta otra cosa cuando cortamos la ramita y vemos que la ramita tiene señales de que ya nos va a dar flor para dar tomate hay que con mucho cuidado cortarle esas florecitas para que la ramita gaste sus energías en sacar raíz en lugar de crecer los frutos que para los que está lista aquí tengo una planta esta planta es de la variedad determinada de la variedad que crece hasta cierto tamaño da flor después de dar flor se llena de tomates y la planta se muere en esta planta yo no he tenido mucho éxito multiplicando las ramitas por alguna razón esas ramas ya están programadas para durar cierto tiempo no he tenido mucho éxito con esta planta tal vez si yo comienzo a a quitarle ramitas antes de que ella de señales de dar flor yo creo que ahí sí sería me saldría muy bien ese esa ese experimento pero hasta el momento no lo he logrado yo solo lo he logrado con plantas que son indeterminadas por eso hay que poner mucha atención las plantas que son determinadas y las que son indeterminadas porque las plantas indeterminadas esas duran meses es más pueden durar hasta dos años yo me quedé con una planta de tomate que se llama era un tomate amarillo delicioso me duró dos años y medio y mientras la planta tenga como esta de aquí retoños sanos bonitos no tenga ninguna señal de enfermedad de plaga ni de nada nosotros podemos estarle cortando ramas y reproduciéndolas sin ningún problema y me van a decir si nada más los tomates se pueden hacer así no también las plantas de albahaca o de beis o es perfecta para multiplicar las de esa forma pero pues en esta ocasión yo me quise enfocar mostrándoles sólo las plantas de tomate porque pues ese es el tiempo en que las plantas de jitomate están creciendo para muchos de nosotros y podemos multiplicar las viven en un lugar donde como en argentina en lugares donde ya les está llegando el otoño pronto va a llegar el invierno lo que ustedes pueden hacer que yo hice un año y me súper funcionó es hagan lo mismo que yo hice con esas ramas salgan a donde están sus matas de tomate y ya están pues un poco maltratadas por el frío que les está llegando encuentren las mejores ramitas cortenlas póngalas en un trastecito con tierra reproducible y métanlas dentro de su casa en un lugar donde les den mucha sol a esa planta de tomate tal vez en durante el invierno la planta no va a crecer va a estar ahí medio chiquita se va a mirar un poco tristosita déjenla no no la ignoren pero tampoco no la ignoren ni la abandonen ni la dejen que se les muera manténganla vivita y manténganla ahí cuando llegue la primavera entonces esa planta ustedes ya la van a poder sacar si por alguna razón esa planta se hizo muy fea no la tiren esperen a que esa planta saque nuevos retoños agarren esas nuevas ramitas y reproduzcan las y así no tienen que esperar a que germinan las plantas de jitomate las semillitas y crecen y las trasplantan y esos son ese es mi mejor tip que yo tengo para reproducir plantas de jitomate gracias por quedarse conmigo hasta el final y nos vemos en el próximo video bye